Y ahora volví a reír Triste vivo en la vida Pensando en lo que fuiste con mi amor Y si tú sos el día que mi vida no te invita a la que yo he sufrido Y amarga tu infierno en esta vida, amigo, por tu amor Está guiando por las calles, todo perdido, siempre me la paso Y esperando que algún día vine y grita, venga, yo te vuelvo a ver ¡Agua, río! Triste vivo en la vida Pensando en lo que fuiste con mi amor Y si tú sos el día que mi vida no te invita a la que yo he sufrido Y amarga tu infierno en esta vida, vivo por tu amor Y amarga tu infierno en esta vida, venga, yo te vuelvo a ver Algo de baile que mi vida no te invita a la que yo he sufrido Ya no tengo vida Y oigan que oigan cantinelo, si va bien tanto paño Algo de baile que mi vida no te invita a la que yo he traído a la que yo he sufrido ¡Ay, cariño! ¡Ay, tu vida! ¡El campeonato! ¡Carlos Alfredo Criste! ¡Súbelo! ¡Ay, cariño! 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 Ya no tengo vida ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño!